Uno de los errores que comete la gente es pensar que el trabajo es producto del pecado Hay personas que piensan que porque Adán pecó es que tenemos que trabajar No, 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 Adán tenía trabajo antes del pecado Lo que ocurrió fue que cuando Adán pecó ahora se complica su trabajo Ahora tiene que pasar mayor esfuerzo en su trabajo Ahora tiene que hacer más esfuerzo en todo lo que hace Y por lo tanto ahora la cosa se vuelve más complicada El asunto se vuelve, verdad, poco gratificante ¿Por qué razón, pastor? Porque ahora trabajo, trabajo, trabajo y tengo pocos resultados Así que el pecado no es quien produce el trabajo Número dos, comenzamos a explicar y vimos que la Biblia nos dice Y lo estudiamos, tienes que ver el mensaje anterior Estudiamos que en realidad aunque el trabajo es difícil El trabajo es duro, el trabajo nos cuesta Peor es el camino del perezoso, peor es el camino del vago La Biblia dice claramente que el camino del perezoso está lleno de espinas Pero el camino del que trabaja es como una calzada Es como una planicie Esa persona va ahí poco a poco creciendo en el Señor Así que después de entender eso Veamos dos o tres cosas más con respecto al trabajo Y yo espero que tú lo tengas hoy consciente Y que en realidad la meta de este programa es que Número uno, aspires a trabajar Salgas de tu mente perezosa Aquel que tiene mente perezosa Número dos, aquel que tiene trabajo Que lo haga con excelencia Por más simple que se vea Por más pequeño que sea Que lo hagas con gran excelencia ¿Sabes por qué? Porque hay resultados para tu vida Y eso es lo que yo quiero que tú veas En el día de hoy por unos minutos Número tres, continuando ¿Verdad? Con lo que hablamos la semana pasada Es muy interesante el saber y entender Que cuando una persona no trabaja Cuando una persona comienza a tener pereza en su vida Comienzan a crecer los deseos incorrectos Una persona que trabaja Óyelo bien Una persona que trabaja Una persona que encuentra satisfacción en su trabajo Una persona que en realidad lucha Por lo general Sabe el valor del dinero Y aprecia Y tiene las cosas correctas en sus prioridades La persona que lamentablemente es perezosa Ahí es que viene el deseo del pecado Ahí es que viene el deseo de las cosas incorrectas Ahí es que viene ese deseo pecaminoso De hacer cosas que no te tienen que hacer Mira lo que dice Proverbios capítulo 16 El verso 26 El alma del que trabaja para sí Porque su boca le estimula El hombre perverso cava en busca del mal Y en sus labios hay como llama de fuego El alma del que trabaja para sí Esa persona que está en vagancia Que no tiene ningún tipo de aspiración de nada Esa persona sabe lo que hace Comienza a trabajar para los deseos del alma Los deseos de la carne Comienza a pensar en las cosas incorrectas Mira lo que dice en el verso 4 del capítulo 13 El alma del perezoso desea y nada alcanza Más el alma de los diligentes será prosperada Mira qué diferencia El alma donde están nuestras emociones Nuestra voluntad La mente de una persona El alma de una persona Que es perezoso Tiende a tratar de satisfacerse a él mismo Y esos deseos son deseos carnales Son deseos negativos Son deseos incorrectos Pero el alma de una persona diligente De una persona que trabaja De una persona que lucha De una persona que se esfuerza El alma de esa persona ¿Sabes lo que hace? Prospera y progresa Eso es lo que yo quiero que tú entiendas En esta hora Una persona que aspira a la pereza Que no quiere trabajar Que no encuentra satisfacción en su trabajo Tú lo verás que desarrollará deseos carnales En diferentes áreas Te vas a dar cuenta que esa persona Comienza a tener deseos carnales Y deseos erróneos por todas partes En todo lugar Esa persona pierde su vida por completo Pero el que trabaja se mantiene enfocado Qué poderoso esto que te estoy enseñando Proverbios capítulo 14 El verso 23 dice En toda labor hay fruto Mas las vanas palabras de los labios Empobrecen En toda labor hay fruto Mas simplemente el que habla El que es un hablador Esa persona empobrece Te vas a dar cuenta Que la gente vaga La gente perezosa Son palabras nada más Hablan 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 Te vas a dar cuenta Que hay gente que no habla mucho Hay gente que no dice mucho Hay gente que no habla demasiado Pero ponen acción La gente productiva Toma acción La gente productiva Está todo el tiempo actuando Te vas a dar cuenta Que el perezoso Una de las características Del perezoso Es que siempre con sus palabras Tiene una buena excusa Está cansado Le duele la espalda Le duele la cabeza No me ayudan No veo resultado Aquel me quitó La computadora se me dañó Todo el tiempo tiene una excusa Todo el tiempo tiene una excusa Se me olvidó Tengo mucho trabajo El productivo toma acción Hace lo que tiene que hacer Se mueve Actúa Toma decisiones Corre Y decide Para poder lograr Y alcanzar Todo lo que se ha propuesto Déjame orar por ti Antes de orar Antes de hacer esta oración Porque sé que hay gente Que me dirán Pastor yo quiero trabajar Pero no encuentro Vamos a pedirle a Dios Que cuando tú salgas al trabajo Favor y gracia Vendrá sobre tu vida Favor y gracia Vendrá sobre ti Y vas a tener trabajo Vas a encontrar trabajo Dios te va a abrir puertas Algo va a pasar Algo va a ocurrir Y en el nombre poderoso de Jesús Vas a tener resultados maravillosos Padre eterno y Padre bueno En esta hora Mira todo aquel que necesita trabajo Mira todo aquel que necesita trabajar En este tiempo Yo te pido por favor y gracia Te pido que le abras puertas Que el hombre no puede cerrar Te pido en el nombre poderoso de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Que cada uno de tus hijos Pueda tener la experiencia En el día de hoy De recibir mi Señor Eso Eso que tanto necesita Ese trabajo que tanto necesita Por el poder de tu palabra En esta hora Dios todopoderoso Te pido en el nombre Que es sobre todo nombre Que cada uno de tus hijos Cuando salga Pueda conseguir el trabajo Que necesita Y aquellos que lo tienen Hoy mi Señor Que cambien su actitud Para que puedan producir Mil veces más En el nombre Poderoso de Jesús Amén y Amén Gracias por ver el video.